Hola gente, disculpen por mi cara, no me puedo echar ni un poquito de maquillaje. Pero bueno, les quiero contar por qué no he hecho video. La semana pasada me sentí súper, 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 súper cansada y de tanto estrés me vino una alergia. Yo pensé que era acné, ahí lo pueden ver, yo pensé que era acné, pero es un poquitito, pero más que acné es una alergia por estrés. Visité médico, farmacia, me eché de todo y al final resulta de que, bueno, al final, después de gastar todo eso, me encontré por gracia divina a una fisioterapeuta y la fisioterapeuta me dijo que me recomendó un aceitito pequeño, ahí se lo voy a mostrar, se llama Tea Tree Oil, es un aceite de árbol de té y el punto es que me dijo que me lo aplicara, me lo estoy aplicando y la verdad me la siento súper seca, dura, como que se me está cayendo, pero la verdad es que ella me dijo que no se me iba a quitar con todos los tratamientos posibles que yo me pusiera, no se me iba a quitar nunca, solo y únicamente de que me relajara, me recomiendo hacer ejercicios, que platicara un poco más y eso, que me desestresara, que me desdeprimiera y que pues me relajara un poco más, entonces eso es lo que estoy tratando de hacer, pero bueno, les quiero contar que por eso pues no grabé, porque yo quería grabar, pero me sentía como que desanimada y todo eso, pero llegó el día libre otra vez, que no fue tan libre, ya tenía mi día planificado y resulta que tuve que ir por una pequeña hora al trabajo, pero bueno, después de eso vine y cociné, bueno, fui al mercado a hacer unas compras que me faltaban y me puse a cocinar la comida como para 10 días, se los juro que uno puede decir que, ay, que no, o sea, es más rico comer fresco, sí, es rico comer fresco, pero yo la verdad no me queda tiempo para cocinar, entonces en mis herméticos pues guardo toda la comida, entonces quiero mostrarles lo que hice pues, ya se lo voy a mostrar porque estoy tan cansada, pero aparte de eso, mira, lavar todos los vegetales, desinfectarlo, después de eso picar todo, después de eso cocinarlo todo y después lavar todo el desastre que provoque y después de eso guardarlo y reorganizar otra vez el refrigerador porque hay demasiadas cosas las que tengo, gracias a Dios. Y bueno, pues de hecho me faltó un plato más, pero mejor lo voy a dejar ahí, pero cuanto mire que se me está poniendo feo eso, lo voy a cocinar para comérmelo. También me hicieron falta unos batidos que son unos batidos que yo me hago de desayuno, a veces solo me desayuno una avena y eso, pero pues ahorita ya les voy a mostrar todo lo que hice. Va, pues aquí les va. Eso es un poco de vegetales salteados que me hice, que llevan zanahoria, vainica, brócoli, pimiento y cebolla y una sazón. Y aquí hay más porque no me alcanzo. Pueden ver el tamaño, por ahí va y por ahí va. Entonces, eso. Después acá tengo un poco de chili, de frijoles con vegetales. Acá tengo soya, que la hice también salteada con vegetales y curry. Por acá tengo mis lentejas, miren ese tamaño. Tengo las lentejas. Y por acá, pues, algo que no a muchos les gusta, pero que yo tengo que comer para nutrirme, es un poco de hígado frito, es encebollado. Esa es toda la comida que hice y pues las recetas también van a estar en mi nuevo canal de cocina. Y eso. Y pues entonces eso fue básicamente todo lo que hice. Así como, o sea, hice toda la comida. Aparte, quedé a medias lavando mi ropa y se está cescando adentro porque está lloviendo. Pero sí, ahí voy. Entonces, solo les quería decir eso. Por eso, esa fue la razón por la que no subí video la semana pasada. Pero ahora sí, ya voy a subirlos. Y pues esperen mañana en mi nuevo canal de La Cocina de Lee. Toda esa receta. Bueno, no toda, la voy a subir de a poco porque hice varios platillos sencillos. Pero son platillos que yo sé que les van a gustar. Así que solo me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Adiós.